BOOMBOX Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio, como ya saben, para que hablemos de historia y de historias de personajes raros y curiosos, en fin. En esta salida vamos a celebrar, a exaltar una noticia reciente y muy buena, que para muchos quizás parezca banal e insignificante, pero que no lo es en absoluto. Me refiero al desciframiento, hace apenas unos pocos días, de un fragmento, o más bien, de un texto entero de uno de los famosísimos papiros de Herculano. Esos libros, esos rollos que estaban allí en una villa campestre, en la ciudad de Herculano, que fue sepultada por la erupción del Vesuvio en el año 79 después de Cristo. Detrás de esos papiros, de esos libros, de la biblioteca y la casa que los albergaban, hay toda una épica, una aventura de la ciencia, de la curiosidad, de los grandes descubrimientos arqueológicos. Pero siempre fue muy difícil desentrañar el contenido de esos textos, de esos papiros, que estaban allí como congelados en el tiempo. Valga la paradoja, porque estaban petrificados, carbonizados, y hubo siempre una serie de métodos científicos muy limitados para llegar al corazón de lo que esos papiros contenían, llevaban y arrastraban consigo. Hace unos meses, más o menos 10, un emprendedor digital de estos que hay hoy por todas partes, un verdadero benefactor de la humanidad y mecenas que se llama Nat Friedman, lanzó un concurso dotado con 700 mil dólares para ver quién era capaz de hallar un método eficaz y certero que permitiera penetrar los papiros de Herculano de una forma muchísimo más profunda y comprensiva. Pasaron los meses y un grupo de ingenieros de sistemas y programadores dio en el blanco. Y salieron gritando Eureka, Eureka, estos expertos en los lenguajes contemporáneos de lo digital, de la programación, eso que en nuestra juventud se llamaba la informática, que hoy parece el nombre más bien de un saber arqueológico. En aquellos tiempos, era la definición por excelencia de lo que el futuro iba a traer consigo. Resulta que estos genios de la informática, algunos de ellos en Estados Unidos, otros en Europa, en particular en Alemania, lograron encontrar un método en el que concurren los rayos X con la inteligencia artificial para decodificar, deconstruir, que es una expresión hoy muy usada, lo que está en esos libros que son muy distintos de la idea general que todos tenemos de lo que es un libro, porque para nosotros el libro es el viejo códice romano al que le vemos la espalda, al que le vemos el lomo, podemos abrirlo o para muchos es también una tableta en cuyo infinito, como dice Irene Vallejo, pues la gente se puede asomar allí con ese nombre que era el de los cuadernos de los romanos, unas tablas de cera en las que los romanos escribían e inscribían con un instrumento que se llamaba el estilo y hoy en día tenemos una evocación de ese instrumento, de ese adminículo en las tabletas que muchos llevan por ahí para leer las revistas, para ver los memes y las noticias e incluso para volver sobre los clásicos y leer los libros que quieran. Pero en la antigüedad había otra forma mucho más común de los libros que eran los rollos por lo general de papiro, un material que surgía de la corteza de un árbol que estaba sobre todo a orillas del río Nilo. La particularidad de los papiros de Herculano es que quedaron carbonizados muy rápido, petrificados y entonces cuando los vemos hoy son en realidad una masa oscura e informe que no asociamos jamás con la posibilidad de que allí esté, de que allí yazca y bulla un texto que de pronto no se conoce. Hay también una dimensión misteriosa y críptica en esos papiros de Herculano sobre los que ya vamos a hablar un poco más en detalle, pero a lo largo del tiempo ha habido toda clase de intentos por descifrar y desentrañar lo que esos papiros petrificados contienen. Insisto, todos esos métodos fueron siempre muy limitados y sin embargo, gracias a ellos, pudimos acceder a algunas versiones fragmentarias del contenido de esos libros. Pero ahora, gracias a los milagros y los prodigios de la tecnología y del progreso, tenemos la posibilidad de conocerlos muchísimo mejor. Esa es la gran noticia que todo el mundo ha exaltado y celebrado en todas partes porque hay como un salto exponencial en la posibilidad de conocer la única biblioteca de la antigüedad que llegó de manera íntegra y completa hasta nuestro tiempo. Imaginémonos todos los tesoros que hay allí inexplorados y que vamos a poder frotar como en la lámpara de Aladino para que el genio llegue a la superficie y nos cuente todas esas cosas que no sabíamos que están allí. Muchas de ellas, en esas versiones fragmentarias que se han podido extraer, pues ya las conocemos, pero hay un universo ilimitado que está allí latente y que por fin vamos a poder exhumar. Lo cierto es que este grupo de genios de la informática, de la inteligencia artificial, de los sistemas, pues se ganaron el concurso que abrió Nat Friedman y lograron decodificar uno de esos pedazos de carbón que en realidad son un libro, son un texto. Yo creo que aquí conviene, casi a manera de paréntesis, hacer una reflexión sobre el deslumbramiento y la maravilla del progreso y los avances incesantes de la ciencia, de la humanidad a través de la tecnología y de todas las conquistas intelectuales y materiales de nuestra especie. Porque el progreso, casi así con mayúsculas, como ese mito que nos obsesiona desde hace tanto, el progreso nos lanza de lleno hacia el futuro y todas las promesas que están ahí en sus pliegues. Y al mismo tiempo, el progreso va ensanchando los límites y el conocimiento del pasado. Podríamos decir que nada tiene más futuro que el pasado. Podríamos decir también que uno de los grandes regalos del progreso es justamente la posibilidad cada vez más certera y concreta de ahondar en la historia, en el tiempo y en el pasado, de remontarnos cada vez con más seguridad en el río del tiempo y llegar más lejos. Avanzamos hacia adelante y al mismo tiempo vamos conociendo con mayor detalle y precisión lo que está detrás de nosotros. Un poco como ocurre con los grandes descubrimientos de la astronomía que van progresando día a día pero que nos permiten conocer el pasado de nuestro universo de forma cada vez más precisa. Piensen ustedes en las imágenes que surgían hace unas décadas de los planetas más lejanos. Eran como una intuición difusa que igual nos conmovía y nos emocionaba. Hoy en día llegamos a esos planetas con un nivel de precisión que los vemos como si fueran una bola de billar como si estuvieran en la sala de nuestra propia casa. Nos acercamos a las estrellas cuyo brillo en las noches no es sino su eco y su recuerdo porque esas estrellas se extinguieron hace millones de años pero gracias a los métodos contemporáneos pues vamos al acecho a la casa de la luz de esas estrellas y estamos adentrándonos en los misterios y los orígenes del universo para descubrir cosas que hace unos años no más parecían impensables. Eso mismo ocurre con la arqueología. Eso mismo ocurre con la historia. Ahí están su gracia y su poder. Y de alguna manera los orígenes de la arqueología están vinculados con eso que ocurrió hace casi dos mil años en Italia en lo que hoy es la Campania en la costa amalfitana o en la bahía partenopia en la bahía de Nápoles donde había una serie de ciudades y villas casi todas de recreo para muchos de los aristócratas romanos que tenían allí sus moradas de descanso. Pero en el año 79 después de Cristo hubo la erupción del monte Vesubio ese volcán que está allí clavado enclavado más bien en el corazón de la bahía de Nápoles y que ya antes muchísimas veces había estallado y había hecho erupción también como lo ha hecho después pero quizás la erupción más famosa y más célebre fue la que ocurrió entre agosto y octubre del año 79 después de Cristo. Los arqueólogos y los historiadores a lo largo de los siglos creyeron siempre que la erupción del Vesubio había sido el 24 de agosto del año 79 de la era cristiana por una inscripción que se descubrió hace muy poco se ha revisado esa fecha y lo más probable es que la erupción del Vesubio fuera el 24 de octubre de ese mismo año en el que los habitantes de las ciudades colindantes con el volcán empezaron a oír unos extraños rugidos en la larga víspera de la erupción también hubo unos temblores de tierra lo que pasa es que esa es una zona de grandes movimientos sísmicos de hecho en el año 62 después de Cristo en tiempos del emperador Nerón hubo un brutal terremoto en toda la campaña y esas ciudades que después iban a ser sepultadas por el Vesubio ya estaban desportilladas destartaladas y muy afectadas por dos sismos que hubo quizás vinculados con la actividad del volcán uno en el año 62 después de Cristo y otro en el año 64 en tiempos de Nerón que era a la vez emperador y grandemente y gran artista que estaba de gira en aquellos días cuando hubo uno de los terremotos por esas ciudades y de hecho el teatro en el que estaba haciendo su número pues quedó completamente destrozado de suerte que ya estaba el antecedente de estos terremotos en el año 62 y en el año 64 y en el año 79 ya no estaba la dinastía Julia Claudia la dinastía de Nerón ya se habían instaurado estos personajes como Vespasiano y Domiciano y Tito en aquellos años sobre todo en el año 79 después de Cristo los habitantes de Pompeya y de Herculano y de Estavia y en general de toda la bahía pero menciono esas tres ciudades porque fueron las que quedaron sepultadas y arrasadas por la erupción del volcán los habitantes de esas ciudades empezaron a sentir unos extraños rugidos luego surgieron gases y humos que de alguna manera eran el preludio y el anuncio de lo que iba a pasar muchos huyeron despavoridos sabiendo que ahí había algo muy raro porque claro la gente tenía un vínculo y una relación casi festiva con el Vesubio hay un fresco de aquellos tiempos en el que se ve que la gente está allí escalando subiendo la montaña como si no pasara nada y como si se hubiera borrado el recuerdo de todas las veces anteriores en que ese volcán había bramado con su furia y sus erupciones en el año 79 ese volcán hizo una tremenda devastadora en realidad cataclíctica erupción y los que alcanzaron a correr antes de tiempo pues se salvaron pero los que estaban en Pompeya en Herculano y en Estavia en su gran mayoría quedaron allí valga la terrible y tétrica paradoja como congelados en el tiempo es un hecho a la vez devastador y conmovedor y también revelador que la muerte de esos seres y de ese mundo y de esas ciudades los haya conservado casi de manera intacta ese es el prodigio con el que nos asomamos a Pompeya y a Herculano y a Estavia y es que quedaron allí como quietas para siempre en el tiempo gracias a la tragedia que las destruyó es una tragedia que ocurre en distintos momentos como en distintos actos a lo largo de dos días porque el volcán empieza a hacer erupción y el primer magma de ese volcán llega a Pompeya con su anuncio de fuego Pompeya estaba al sur del Vesubio y había un régimen en ese momento del año de vientos del norte hacia el sur y entonces los vientos llevaron los primeros testimonios del magma del volcán hacia Pompeya luego más o menos hacia las 2 de la mañana hubo un gran estallido de un flujo piroclástico se llama eso a juicio de los expertos nosotros los legos solo podemos repetir esos nombres que son casi un acertijo hubo ahí como un flujo piroclástico una gran nube de muchos metros que se fue hacia el cielo oscurísima pero plagada también de piedras piedras ardientes piedras de fuego y esa gran torre de fuego y de nubes oscuras que estaba sobre el volcán se desplomó sobre sí misma y fue la que llegó a Herculano luego esa misma nube pero a más velocidad fue la que llegó a Pompeya por eso la índole del desastre de ambas ciudades es tan distinta en el caso de Herculano hubo una carbonización inmediata que luego en baños sucesivos de lava logró conservar lo que había en la ciudad pero muy profundo en el fondo porque las capas de ese material que fue cubriendo la ciudad llegaron a ser de hasta 25 o 26 metros lo que quiere decir que no entraba el oxígeno y entonces en Herculano se conservan rastros orgánicos muchísimo mejor que en Pompeya donde el magma y lo que cubrió la ciudad es una sucesión de capas de apenas siete u ocho metros cuando la gente se pregunta cuál es la diferencia entre visitar Pompeya o Herculano hay que tener en cuenta varias cosas lo primero es lo que ya dije y es que son dos espacios históricos y vitales que testimonian lo que era la vida intelectual cultural material económica política la vida cotidiana la vida de esos días que uno tras otro la constituyen como en el poema de Aurelio Arturo y nos asomamos a ese laboratorio que quedó allí contenido congelado en el tiempo gracias valga decirlo así a la tragedia que arrasó con esas ciudades gracias a la erupción del Vesubio existen Pompeya y Herculano y Estavia y son experiencias arqueológicas muy diferentes porque en Pompeya tenemos una ciudad al aire libre con sus entrañas a flor de piel ahí están sus templos ahí están sus mercados están los grafitis políticos de los candidatos esos personajes que se lanzaban a ocupar los cargos de la república romana entre otras llevaban una toga que era blanca y como el color blanco inmaculado en latín se llamaba candidus pues de ahí viene la expresión el nombre de los candidatos que hasta el día de hoy nos atormentan con sus delirios con sus consignas con sus obsesiones pues mucho de eso vemos en Pompeya la vida religiosa de las familias que tenían sus dioses del hogar sus templos particulares y también los templos públicos la basílica donde se administraba justicia el teatro el anfiteatro las calles que uno puede recorrer Pompeya es una ciudad entera con sus burdeles con sus bares con sus restaurantes en las esquinas eso es lo que vemos allí en cambio en Herculano tenemos más bien la experiencia de la vida íntima de ese mundo romano que muchos dicen era el de las casas de recreo de los ricos y de los aristócratas pero eso no es del todo cierto porque también allí estaba la gente humilde que dejó sus rastros en Herculano gracias a que las capas que cubrieron la ciudad son muchísimo más grandes ya dije entre 25 y 27 metros por eso las excavaciones ahí son muchísimo más complicadas en Herculano quedaron rastros de comida rastros orgánicos la conservación de la madera de los propios papiros incluso de restos coprológicos de las letrinas que hoy se pueden desentrañar y que nos revelan cuál era la dieta de esa gente que estaba allí sabemos de la erupción del Vesubio porque hay un testimonio literario histórico de primera mano en boca o en la pluma de un grandísimo escritor de la antigüedad que se llamaba Cayo Plinio segundo más conocido como Plinio el menor o Plinio el joven que era sobrino de otro escritor hermano de su madre que se llamaba igual Cayo Plinio segundo al que la historia de la literatura llama Plinio el viejo o Plinio el mayor un autor cuya lectura les recomiendo porque es una de las formas más elevadas de la felicidad Plinio el viejo escribió un libro que se llama la historia del mundo o la historia natural que es una enciclopedia de todo lo que ocurría en el mundo griego y en el mundo romano antes de Cristo y hasta sus días ya después de Cristo es un absoluto prodigio resulta que Plinio el viejo era funcionario del imperio romano y fue enviado como procurador a esa zona de Pompeya y de Herculano y cuando viene la erupción él se va a salvar a unos amigos y también tenía una gran curiosidad científica para describir lo que era la erupción de un volcán tan célebre Plinio el viejo fue al sitio de los acontecimientos y nunca volvió y quien cuenta su historia es su sobrino otro gran escritor muchos años después que nos deja el relato de lo que él siendo un joven siendo casi un niño vivió mientras su tío iba a cumplir su deber lo que le costó la vida entonces sabemos un poco cómo fueron esas jornadas terribles de la erupción del Vesubio lo cierto es que después de ella esas ciudades desaparecieron y durante siglos estuvieron allí bajo la tierra calcinadas carbonizadas sólo quedaba el mito de lo que fueron Pompeya Estavia y Herculano en el siglo 16 un personaje que se llama Domenico Fontana un arquitecto estaba interviniendo el curso del río Sarno y en unas excavaciones encontró unas estatuas que bien podían pertenecer a Pompeya estamos hablando del siglo 16 en pleno renacimiento italiano ya renacimiento tardío yendo hacia el barroco y allí como que se dieron los primeros rastros arqueológicos de lo que había bajo la tierra pero el verdadero descubrimiento de Pompeya y de Herculano se da a principios del siglo 18 en tiempos de la ilustración cuando hay esa obsesión por los grandes viajes de descubrimiento y exploración y hay una voracidad insaciable por saberlo todo ese racionalismo que fue posible gracias entre otras cosas a que los dos siglos anteriores el siglo 16 y el siglo 17 fueron siglos de feroces guerras religiosas en Europa y esa sociedad estaba tan agotada de la persecución y el fanatismo que surgió un espíritu escéptico secular que se expresó sobre todo en nuevas formas del conocimiento científico en la astronomía en la botánica en toda clase de saberes que se alimentaban con los relatos de los grandes viajeros y también se daban viajes en el pasado había una obsesión por exaltar y reivindicar la herencia de Roma y de Grecia en el siglo 18 que era el gran modelo de los sabios de aquel tiempo que volvían la vista atrás y quedaban deslumbrados con el modelo de la antigüedad en letras mayúsculas por eso los ricos los aristócratas los nobles querían tener en sus casas estatuas y vestigios de la antigüedad grecorromana y ese era un gran mercado de los saqueadores de los huaqueros que iban a Grecia que iban a Italia que iban a España para venderles a los ingleses a los franceses a los alemanes eso que ellos llevaban a sus salones para maravillar a sus contertulios es la cultura de los anticuarios a principios del siglo 18 Nápoles estaba viviendo un periodo de transición porque ustedes saben que el sur italiano desde la edad media les había pertenecido a los españoles primero a los aragoneses y luego a toda España pero a principios del siglo 18 ocurrió un momento político de gran sobresalto y agitación porque resulta que España se quedó sin rey en el año 1700 el último rey de la dinastía Habsburgo se quedó sin descendencia Carlos II y hubo una rebatinha un enfrentamiento de todas las potencias europeas por ver quién se quedaba con España quien ganó ese pulso fue el rey de Francia nada menos y nada más que Luis XIV el rey sol que logró poner a su nieto Felipe de Anjou que llega a ser el rey de España como Felipe V y eso desató una guerra porque obviamente las otras dinastías y potencias europeas no querían que Francia se quedara con la herencia del imperio colonial español hubo una guerra y en 1714 esa guerra se acaba se firma un acuerdo y a España le quitan el reino de Nápoles y se lo dan a los austriacos que fueron los dueños del sur italiano por 20 años más o menos hasta que en una nueva guerra la corona española recupera el sur de Italia y el rey de España que ahora era un francés un borbón desde entonces están los borbones allí que era Felipe V escoge a uno de sus hijos Carlos de su último matrimonio con Elizabeth Farnesio que era de una gran familia italiana y una de las últimas descendientes de los Medici nada menos y nada más entonces el rey de España Felipe V fíjense que el rey de hoy se llama Felipe VI es quien lo continúa en esa estela dinástica Felipe V escoge a su hijo Carlos como rey de Nápoles y Carlos empieza a reinar ahí desde 1734 más o menos y empieza a construir palacios con el modelo de Versalles uno de los cuales está en una pequeña villa a las afueras de Nápoles que se llama Pontichi ahí en Pontichi Carlos VII de Nápoles que después era rey de España con el nombre de Carlos III pero no es Pontichi perdón sino Portichi una pequeña ciudad a las afueras de Nápoles hoy conurbada integrada completamente pero ahí en Portichi Carlos VII manda a su gran arquitecto que se llama Roque Joaquín Alcubierre lo manda a que le construya un gran palacio y en las excavaciones y en las obras de construcción del palacio de Portichi Alcubierre se encuentra con el teatro de Herculano eso fue en 1738 y ahí se abre el camino de las grandes excavaciones que van a llegar al corazón de la tierra o más bien al corazón de esas ciudades que permanecieron 17 siglos enterradas claro en ese momento excavar y descubrir esos prodigios de la antigüedad tenía el propósito de llevarles a los nobles a los ricos a los aristócratas y sin duda a los reyes en este caso a la dinastía borbónica de Nápoles las estatuas y las maravillas que iban apareciendo allí para que nutrieran sus palacios y sus museos por eso llegó un personaje a Italia que se llamaba Johann Wilkelmann Johann Joachim Winckelmann que era un sabio que era un erudito y quedó aterrado de lo que hacían los excavadores de la monarquía borbónica porque le metían explosivos iban abriendo la trocha se adentraban en ese mundo misterioso y todo lo que salía de allí se lo llevaban al rey y no le contaban a nadie sólo un cura italiano franciscano que se llamaba Antonio Piaggio coincidió con Winckelmann en que había la necesidad de acercarse de manera muy distinta a ese patrimonio cultural e histórico hoy en día ya sabemos que hay que cuidarlo preservarlo pero lo sabemos gracias a esos precursores un poco salvajes que hoy son muy cuestionados pero que abrieron la ruta de los grandes descubrimientos arqueológicos de hecho el hallazgo de Herculano y de Pompeya tiene ese gran valor científico y es que a partir de ahí la arqueología deja de ser una pasión caprichosa de los anticuarios para volverse una ciencia que busca conocer y preservar de forma mucho más rigurosa los vestigios y los testimonios materiales de ese pasado que se nos revela en sus objetos no vamos a hablar hoy de Pompeya que tiene pues un relato épico de cómo fue saliendo otra vez a la superficie sino de Herculano que fue lo primero que se descubre en 1738 y en 1750 Alcubierre el ingeniero el arquitecto del rey ya acompañado por una legión de arqueólogos e ingenieros muchos de ellos italianos otros suizos otros alemanes llega a la villa de lo que muchos creen que era el suegro de Julio César es decir hay la teoría todavía no comprobada pero sí muy verosímil de que en 1750 se descubre una villa lo cual es cierto una villa de 350 metros frente al mar que se supone que fue de un personaje que se llamaba Lucio Calpurnio Pizón el padre de Calpurnia la última mujer de Julio César este personaje tenía allí en su casa si es que finalmente era o no una especie de tertulia en la que acogía a grandes sabios a grandes filósofos y tenía una biblioteca que repito por lo general era una serie de rollos de papiro también existían esos libros que se hacían con pergaminos a la usanza de ese método de hacer papel que en tiempos de eúmenes en la biblioteca de Pérgamo descubrieron ellos justamente para paliar la monopolización del papiro que hacían los o que impusieron los egipcios entonces en Pérgamo se inventaron otra forma del papel que era con pieles de animales pero el papiro siguió siendo una de las fuentes principales uno de los soportes fundamentales del conocimiento lo cierto es que en esa villa de Pizón hay más o menos mil ochocientos rollos de papiro que eran cuidados protegidos por un personaje que se llamaba Filodemo de Gadara un filósofo un poeta maestro de Horacio maestro de Virgilio que venía del mundo griego y que fue uno de los grandes promotores de la filosofía epicúrea en Roma los romanos heredaron las grandes escuelas filosóficas griegas entre las cuales claro estaba la sombra platónica la sombra aristotélica en últimas la gran sombra socrática estaba la tradición de los cínicos la tradición de los estoicos pero un personaje epicuro de Samos llega a Atenas y en un jardín crea una secta filosófica en la que reivindica la idea al principio materialista pero después mucho más profunda de que hay que practicar el desapego y buscar la conquista del placer hay que renunciar al sufrimiento y el epicureísmo se volvió como una secta religiosa que defendía esa idea de la conquista del placer pero dentro de la mesura Filodemo de Gadara era uno de los herederos de la filosofía epicúrea en la Roma antigua y fue encargado de curar y construir la biblioteca de esa villa probablemente de Lucio Calpurnio Pizón el suegro de Julio César ya habían muerto ambos cuando en el año 79 el Vesubio se traga Herculano y lo que expulsa por el cráter llega a esa ciudad y el impacto es tan poderoso e inmediato que todo allí queda carbonizado petrificado y en 1750 esos papiros empiezan a salir otra vez a la superficie al principio creían que se trataba de arreos náuticos o de unas piedras cualesquiera y gracias a un texto que alguno de esos excavadores pudo intuir fue claro que se trataba más bien de una biblioteca y fueron sacando los papiros los pusieron al recaudo de los curadores al servicio de la dinastía borbónica luego cuando llegaron los franceses cuando llegó Napoleón pues se fue atomizando un poco el legado de esos papiros hoy unos están en Francia otros están en los Estados Unidos otros están en Inglaterra pero la gran mayoría de ellos están en Nápoles y para desentrañar esos papiros pues se fueron estableciendo toda clase de métodos primero unos físicos y químicos con unas sustancias gelatinosas para tratar de diluirlos pero en la medida en que se iba desenrollando el papiro pues se disolvía porque parecía como una hoja de carbón que quedaba en sus pavesas volando por todas partes Antonio Piaggio este cura que en el siglo 18 se escandalizó de los métodos arqueológicos de los servidores del rey Borbón hizo una máquina como para ir abriendo los pliegues de los papiros y gracias a esa máquina pudimos conocer en el siglo 18 y en el siglo 19 lo que esos papiros contenían pero se necesitaba que hubiera más progresos y que la ciencia y la técnica fueran avanzando y ya desde 1980 la década de los 80 hubo un resurgimiento del interés por Herculano porque explorar Herculano siempre fue mucho más difícil que explorar Pompeya que ya desde el siglo 19 hacia las delicias de los viajeros en el siglo 18 estuvo allí Goethe en el siglo 19 estuvieron Stendhal Chateaubriand y Politè piensen ustedes que el papa Pio IX cuando huyó de la revolución italiana en 1848 se refugió en Nápoles y se llevó luego muchas de las cosas que encontró en Pompeya para el Vaticano pero en cambio Herculano era un misterio más impenetrable y gracias a lo que ha ocurrido en nuestra época con la inteligencia artificial pues podemos acceder mejor al contenido a las entrañas de esos textos que hasta ahora no son sino la confirmación de la devoción epicúria de Filodemo de Gadara y todos los libros que puso allí pero ya veremos qué irá apareciendo porque claro antes se podía hacer la tomografía con rayos X de esos papiros carbonizados pero no había la sensibilidad para detectar dónde estaba la tinta y dónde no dónde estaba el texto y dónde no ahora con los algoritmos de la inteligencia artificial sí podemos leer ese tesoro infinito de los papiros de Herculano o Herculano y yo creo que es una noticia que vale la pena ya dije exaltar y celebrar por lo menos quería hacerlo en esta salida de calamares en su tinta que ustedes saben que es podcast es radio y es video podcast y hasta la próxima un gran abrazo para todos boombox un gran abrazo y un gran abrazo un gran abrazo Gracias.